Gracias a Fernando y a López por la presentación. Veo que no estamos muchos y no me importa nada, me parece fenomenal. Justamente de esto se trata. Creo que lo fundamental de esta presentación de Podemos aquí en Pamplona y en Tudela, que hicimos la semana pasada en Pamplona y que hacemos hoy en Tudela, es, sobre todo, el objetivo que creo que tiene que ser es que la gente se dé cuenta que tenemos que empezar a hacer política. La política nos la están haciendo hace muchísimo tiempo. Poco a poco vamos notando que las cosas van deteriorándose, que la situación es peor y yo a veces creo que la gente cree que la crisis se va a pasar, que la crisis se pasa. ¿Por qué? Porque se va a pasar, no, pero se pasará porque hagamos algo. Es como si tienes una enfermedad y dices, ya se me pasará, o no, o igual vas y te mueres de esta. O sea, algo tendremos que hacer. Y haré un recorrido, ya lo vais a ver, que nos va a llevar a la conclusión de que probablemente la primera solución que tenemos que tomar es darnos cuenta, empoderarnos, convencernos de que algo tenemos que hacer. O sea, dejar el candy crash haga, decía el otro día, y el apalabrados del móvil, y levantarse del sofá y entender que cada uno, en la medida de lo que pueda, tenemos que empezar a actuar. Si dejamos que sigan haciéndolo por nosotros, bueno, pues las consecuencias de que otros tomen decisiones en nuestro nombre, las estáis viendo. Y creo que la ciudadanía es muy consciente que los políticos que tenemos a día de hoy no representan para nada a los ciudadanos, y lo que es peor, no representan para nada los intereses de los ciudadanos. Que no lo representen, lo podría entender, pero que no se preocupen de los intereses de los ciudadanos y prioricen otros que desde luego no son esos, eso es lo que no tenemos que seguir consintiendo. Y para eso ha nacido Podemos, y esta va a ser un poquito el hilo argumental de la presentación que hago yo hoy. No puedo evitar parecer un profesor, porque lo soy todos los días de la semana. Le comentaba a José Ra, que venía conmigo en el coche, que mis amigos me suelen bromear cuando hablo con ellos, me dicen a mí háblame normal, que yo no soy tu alumno, porque parece que lo explico todo demasiado. Y me suelen dar collejas porque excedo en eso. Por lo tanto, es muy difícil que me quite esa etiqueta porque la llevo muy puesta. Pero bueno, dicho esto, dicho que la crisis no se va a pasar así como así, y que algo habrá que hacer, también quiero advertiros que probablemente en mi presentación el lenguaje no sexista, que debería usar todo el tiempo, todavía no lo he hecho muy propio, lo intento, me voy convenciendo, pero no tengo un asesor de imagen, no tenemos profesores de dicción y de oratoria en el partido, ni lo consideramos una prioridad. Tenemos la verdad y la razón de nuestro lado, y eso debería ser suficiente. Perdonadme por último un pequeño guiño cómplice, sé que Tudela es distinto a que Pamplona, pero al final también estamos dentro de lo que es Navarra, y yo preparé la semana pasada una presentación en euskera de 25 segundos, y también quiero tener el detalle de hacerla aquí, poquito con esfuerzo, soy catalán, pero esto lo he preparado. Y lares eran 20 segundos, y si me equivoco mucho me decís. Ni catalana naiz eta bi mila eta zazpitik irunean bizi naiz. Oartzen naiz irunean gertatzen ari diren desberditasun politikoekin eta nacional sensibilitate ezberdinekin. Catalan naizen bezala, oso adinago nire lurraldean gertatzen ari den prozesu soberanistarekin. Podemos, Madrilen sortuaren, kasu guztietan, erritarren, ahotzaen zuzearen aldea postu egiten du. Eta ez du inolako oztoporik jartzen, Catalanen, Euskaldunen, Nafartarren, Galegoen edota beste edozein komunitateak kontsulta eskatuko balu. Ulertuko duzuen bezala, nire hitzaldia, gazteneraz izango da ezbait naiz euskaraz egiteko gaizentitzen. Euskaraz egitea niren naia izanarren, ona hemen nire hitz zintzo hauek, suenganako, complicitatea, adieraz teko, eskerrikasko. Yo sé lo que he dicho porque lo escribí en castellano primero, y luego lo he entrenado. Bueno, ahora empezamos previamente lo que va a ser la presentación y como suelo hacer en clase, voy a deciros que consta de tres partes. Intentaré no excederme en el tiempo, pero esto también me suele costar. Y las tres partes, en esencia, van a ser un primer recorrido sobre la situación económica real que tenemos. Y lo siento, os voy a hablar como adultos, os voy a decir los números tal cual son. Yo no soy un político aluso, no tengo ningún interés político más que el de concienciar a la ciudadanía. De hecho, me suelen reñir porque es que verdaderamente no tengo ningún afán. Cero, ni siquiera quiero salir eurodiputado. Estoy en la lista. Sí, me da igual salir que no salir. Cambio cada voto porque cada uno de los que estáis aquí hoy habléis con cinco personas más y les pongáis en situación. Es mucho más importante que la ciudadanía tome conciencia que el resultado que pueda sacar Podemos en estas elecciones. No es un recorrido a corto plazo. Es un proceso a largo plazo de convencer a los ciudadanos que hay que actuar. Entonces, el recorrido de la presentación va a ser primero hablar de la situación real del país. Y os va a doler, no os va a gustar, lo siento. Terminaremos con la parte buena, pero empezaremos con la parte mala, como en las películas, os pondremos en situación, crearemos una situación de miedo escénico, real, porque es el que es. Haremos una segunda lectura o una segunda parte del desarrollo que va a centrarse en... Porque la primera parte habla de la deuda, y veréis la magnitud de la deuda. La deuda pública, la deuda numérica, la deuda económica. Pero haremos una reflexión y diremos... Y solo hay esa deuda. No hay otras deudas. El Estado no tiene, con los ciudadanos, otras deudas que nacen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de la misma Constitución. Esas deudas no están escritas en papel también. No hay que cumplirlas. Por tanto, si tenemos dos deudas, entonces es una cuestión política y de decisión cuál de las deudas pago antes o cuál es más importante. Si pudiera pagar las dos, pagaría las dos. Pero si no puedo pagar las dos y debo elegir, ¿quién debe elegir? ¿Cuál es la deuda a la que debemos dar prioridad? Esa ha sido la segunda parte. Y la tercera hablaremos de soluciones, con lo cual espero acabar con un poco de optimismo. Lo que pasa es que esas soluciones, por desgracia, no son convencionales. Esas soluciones no son subir un 1% el IVA del 21 al 22, o bajar dos puntos las cotizaciones sociales, o que tenemos un 0,4% de crecimiento del PIB. Pero si un 0,4% es nada. Es que eso, con que te has equivocado en el cálculo estadístico, que por cierto lo van a cambiar ahora para corregirlo y que puedan mejorar versionadas las cifras, lo van a cambiar dentro de nada. El método de cálculo del PIB creo que en septiembre de este año lo modifican. Con lo cual nos harán una nueva lectura. Pero es igual, un 0,4% es nada, es poquísimo. ¿Creéis de verdad que con ese crecimiento los problemas se van a resolver? Suponiendo que fuera así, creciendo de 0,4% en 0,4%, ¿en cuántos años? ¿En 40%? ¿En 50%? Bueno, pues vale, pues largo me lo fiáis. Yo creo que las soluciones que existen, os voy a dar unas cuantas, y no voy a poderles dar todas porque no tengo tiempo, pero las soluciones no convencionales por supuesto que pueden resolver el problema. Lo que pasa es que los políticos que tenemos hoy en día no las van a tomar, seguro. Ellos no. Y por eso la primera solución de todas ellas pasa porque los ciudadanos os convenzáis de que ellos no las van a tomar, que tendremos que hacerlo nosotros. Entonces, desgraciadamente la historia de la humanidad está llena de guerras y de revoluciones, generalmente es porque al pueblo lo han llevado al límite, y lo que yo no sé es cuál es el límite. Yo no he vivido ninguna y no sé dónde estará ese límite, pero la historia de la humanidad, coged cualquier punto geográfico, recorred un periodo de tiempo de no más de 120 años y encontraréis una guerra o una revolución. Entonces, yo lo que no quisiera es que eso llegara. Yo querría que la ciudadanía se empoderara antes, se convenciera y empezara a actuar. Pues este es un primer paso. Los que estéis aquí, sois todos los que necesito, aunque estuvierais solo dos. Esos dos, se los picaréis a otros cinco a cada uno y luego votaréis lo que os dé la gana. Pues venga, me centro ya en el asunto, en la primera parte. Dejadme que os haga una pequeña introducción dentro de esa primera parte y quiero definir qué es democracia. Democracia significa predominio del pueblo en el gobierno de un Estado. No sé si sentís que hay predominio del pueblo en el gobierno de un Estado. Alguien os dirá que sí, que votáis cada cuatro años. Por cierto, se les vota por un programa y no sé si tenéis sensación de que se viene cumpliendo el programa del partido que ahora mismo gobierna. No sé si sentís que se viene cumpliendo. Pero bueno, democracia significa predominio del pueblo en el gobierno de un Estado. Por otra parte, eso representa un contrato entre dos partes. Hay un gobierno que gobierna y unos ciudadanos. Pero si una de las dos partes rompe ese contrato y no cumple las reglas democráticas que lo sustentan porque no cumple el programa con el que llegó, la otra parte, la ciudadanía, está legitimada para no cumplirlas. Incluso para desobedecer. Es un contrato. Yo te voté, tú dijiste que harías lo que dijiste que ibas a hacer y luego vas y no lo cumples. Me argumentas que es que hay unas fuerzas más poderosas que te obligan. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es renunciar. Es decir, yo no puedo cumplir lo que dije y no puedo seguir donde estoy. Está claro que el PP y el PSOE no están cumpliendo con su programa electoral. Ninguno de los dos. Donde han estado y donde han gobernado no han cumplido lo que prometieron. El PP y el PSOE están actuando en contra de la ciudadanía a la que representan o dicen representar. A través de las medidas políticas de austeridad y de su obediencia respecto a las políticas que se imponen desde Bruselas. Cuando avance un poquito más en el argumentario vais a daros cuenta que las decisiones no se toman en absoluto en Madrid. Ya que si era yo, soy catalán, que se tomaran en Madrid. No se están tomando en Madrid. Y otra pregunta más. ¿Qué es el país? Porque ahora oía estos días que decían que es... Bueno, he oído que la recuperación va sobre ruedas. No sé qué tipo de ruedas ni qué tamaño de radio tendrán. Pero dicen que va sobre ruedas. Y yo me pregunto, ¿qué es el país? ¿Qué coño han entendido que es el país esta gente? El país son sus ciudadanos. A mí, lo que haga el IBEX 35 me da absolutamente igual. Os lo explico. El IBEX 35, si sube, significa literalmente que las expectativas de beneficios de las 35 empresas más importantes del país han mejorado. Y por eso sube su cotización en bolsa. Y de los que estáis aquí, ¿en cuánto os mejora vuestra vida si las expectativas de beneficios de Zara o de Inditex mejoran? Perdonad, hago una lectura más profunda. Que las expectativas de beneficios de Inditex mejoren significa que probablemente los salarios de las dependientes de Zara van a bajar. Y los beneficios de Inditex van a mejorar y por tanto la cotización mejora. Eso no es mejorar el país. El país mejora cuando mejora la vida de sus ciudadanos. Y creo que todos, todos los que estáis, los que no están por aquí cerca, tienen a un familiar que está en el paro, tienen a una persona mayor que necesita ayuda y no la tiene, unas pensiones congeladas, unos hijos de 0 a 3 años que no tienen sitio donde llevar, tienen que buscarse la vida para conciliar la vida personal y familiar. Esos son los que trabajan. Es decir, yo creo que la ciudadanía nota que su vida no está mejorando. Eso es el país. Incluso dice que está aumentando la creación de empleo. Bueno, eso, yo los cinco días de Semana Santa los dediqué a destripar las cifras del Estado. Me las miré todas. No salí de casa en cinco días, solo a comprar el pan. Y volvía, desayunaba, comía, cenaba y no creo que me quedaba el pijama. Bueno, si yo despido a una persona que trabaja 40 horas y contrato a dos que trabajan 15, el paro ha disminuido. Porque ahora trabajan dos y antes trabajaba uno. Sí, sí, pero hay un dato más fiable. Yo me fui a mirar la recaudación de la seguridad social. Y la recaudación de la seguridad social no aumenta. Eso significa que si hay más trabajo, desde luego es mucho más precario. Y si cambio una persona de 40 horas por dos de 15, se cotizan 30 horas. Por cierto, la cotización es lo que te da derecho a ti a tener pensión. Con lo cual, si cotizas por 15 horas, cobrarás pensión a proporción de lo que has cotizado. Así que, que no solamente es pan para hoy, hambre para mañana. No, es hambre para hoy y hambre para mañana. El ser humano, por suerte, es muy optimista por naturaleza y siempre piensa que las cosas se arreglarán de un modo u otro y que no siempre va a ser así. Probablemente tengamos razón, pero desde luego es más sensato pre-ocuparse. En el sentido que yo interpreto de la palabra pre-ocuparse. Pre-ocuparse es ocuparse antes de que las cosas ocurran. Pre-ocuparse. Creo que nos debemos preocupar y mucho. Y eso es lo que estoy pidiendo que hagáis. Que os pre-ocupéis y que convenzáis y expliquéis a más gente lo que hoy pueda explicaros yo buenamente. Y que estéis muy atentos, que seáis combativos, que os levantéis del sofá. Bueno, pues ahora ya entro en lo que son los datos. Os he dicho que os iba a hablar como adultos, por lo tanto os voy a decir cuatro números. Sé que los números son muy desagradables, pero yo soy economista y yo, si no los tengo delante, me siento, cuando la gente me viene a pedir consejo, le digo, sí, sí, pero dame los números. Dice, no, más o menos, digo, no, más o menos no, dame los números. No, pero, aproximo, digo, ya, los números. Y cuando yo vea los números, empezaré a tener una opinión. Los números están para saber la magnitud del problema. Pues yo os voy a contar la magnitud del problema que tenéis. El año pasado el Estado recaudó 386.000 millones y gastó 458.000. Ya sé, ya sé que alguno ya ha desconectado. Lo voy a hacer más fácil. Recaudó 386.000, 386.000, pero vamos a quedarnos. 386.000 y gastó 458.000. Eso son unos 70.000 millones de gasto por encima de lo que se recauda. Pero es que el año pasado ya hubo reducción del déficit. Quiero decir que solo gastamos 72.000 millones más gracias a que habíamos aplicado muchos recortes con un coste social que ya lo visteis en las calles. Ya visteis los movimientos, las quejas, la cantidad de sufrimiento que se está trasladando. Bueno, pues con todo eso, el déficit fue de 72.000 millones. Alguno dirá, alguno que le suene, alguno que preste un poco de atención, dirá, bueno, eso es un 6, un 7% de déficit. No, joder, no es un 6, un 7% de déficit. Lo siento por los vecinos. No es un 6, un 7% de déficit. Si tú gastas 72.000 por encima de los 386 que has recaudado, eso es un 18% de déficit. El Estado viene gastando cada año, el último en concreto, el 18% de más de lo que recauda. Como si en tu casa recaudas 100 y gastas 118. Después de aplicar recortes. Después de aplicar muchos recortes. Bueno, pues ese año has recaudado 100, has gastado 118. Y diréis, entonces, ¿por qué dicen que hay un 6% de déficit? Sí, sí, es que los 72.000 millones que han gastado de más, en vez de dividirlos entre los ingresos, que son 386, que es lo que haría yo en mi casa, los dividen entre el PIB, que es otro número que está por allí flotando, que es un número grandote, y claro, como es un número grandote, 72.000 entre el número grandote no es tanto porcentaje, ya, ya, pero tú en tu casa y yo en la mía lo que comparamos son mis ingresos con mis gastos. Y los números son esos, 386, 455. Diréis, bueno, este habrá sido un año malo. No, no, este ha sido el mejor de los últimos cinco. Los años anteriores, el déficit, en el cálculo, tal y como yo os lo presento, es decir, en cuánto superaban los gastos a los ingresos, los años anteriores fueron, el déficit fue del 28%, no del 18, del 28, del 26, del 26 y del 31. Es decir, este Estado recurrentemente gasta un 25, un 20, un 30% más de lo que recaudar. Y esto solo tiene dos soluciones. Tres, recaudar más, gastar menos o vender. Como el que está atrapado por deudas y vende las joyas de la abuela, la raqueta de tenis que ya no utiliza, el patinete del crío, pues, bueno, nada, a la casa de empeño ir vendiendo. Bueno, las tres medidas las intenta hacer este gobierno, pero siempre convencional. Es decir, los ingresos intenta ir al IRPF en vez de acudir a luchar para recaudar más de las empresas, luego hablaremos de eso. El recorte de gasto donde le es más sencillo, es decir, no ha recortado de ayudas a la banca, ha recortado de ayudas a los ciudadanos y vender, está vendiendo todo lo que puede. Todo lo que puede porque ya no le queda mucho que vender. La mayor parte de tesoros del Estado se vendieron en el primer mandato del PP cuando privatizaron todas las empresas públicas que generaban recursos. Se privatizó sectores de energía, de telefonía, se vendió una banca pública que era argentaria, es decir, todo lo que había de valor en el Estado ya se vendió. No, todo no. Todavía nos quedan muchas cosas por vender. Nos quedan por vender el agua, nos quedan por vender los ríos, nos quedan por vender las islas, como los griegos ya están haciendo, nos quedan por vender la sanidad, nos queda por vender Renfe, nos queda por vender autopistas, autopistas no, autovías, a las que les pintarán una caseta encima y se dan de copago y están vendiendo la salud y la educación. Bueno, nada, ese es el país que nos van a dejar. Hay tres soluciones, aumentar ingresos, recortar gastos o vender. Por cierto, la solución de vender siempre es temporal porque cada vez te quedan menos cosas que vender y esa solución no la puedes utilizar como método. bien, una vez hemos tomado conciencia de la magnitud del problema, solo he hablado del déficit. Voy a hablar de otra cosa, la deuda. La deuda es la acumulación de los déficits. Si tú un año recaudas 100, luego en números sencillos, y gastas 118, esos 18 hay que pedir los prestados. Los debes, ya debes 18. La deuda pública es de 18, este primer año igual que el déficit. Al año siguiente, si recaudas 100 y gastas 123, hay que pedir esos 23, pero ya debes los 23 y los 18 de la vez anterior. Ahora ya debes 41, más los intereses de aquellos 18 que te los han añadido. Aunque en realidad hago un poco de trampa aquí porque se incorporan dentro de los 23 de gasto. O sea, dentro de la partida de gastos ya están vendidos los intereses. Pero bueno, ya deberíamos 41. Al año siguiente, si se recaudan 100 y se gastan 117, hay que pedir los prestados. 41 y 17 ya debes 58. Es decir, el problema del déficit no es tan grave como el de la acumulación de déficits. Porque cualquiera en su casa un mes puede decidir gastar más de lo que recauda. Me quiero ir de vacaciones. Bueno, pues este mes tiro la casa por la ventana y los 11 meses siguientes cuido lo que recaudo y lo que gasto y voy compensando. Pero nuestro estado está montado en un sistema en que tal como vamos, cada año recurrentemente gastamos más de lo que ingresamos. Y el problema ya no es el déficit, es la deuda. La deuda ahora ya es de 960.000 millones. Déjame que voy a coger otra cifra anterior, no voy a decir muchas más. Os recordaba que los ingresos del estado eran 386 y la deuda acumulada 980.000. Es decir, que si durante tres años enteros el estado recaudara todo, todo, y no gastara ni un euro, ni uno, ni uno. Es decir, no pagara ni a un médico, ni a un juez, ni a un profesor, ni una bala, ni una cámara de fotomatón para hacerte una multa en la autopista, nada. Ni un litro de gasolina para un coche de la guardia civil, nada. Bueno, pues tres años enteros tendría que estar el estado para pagar todo lo que debe. Obviamente, eso es impensable. Vamos a ponernos muy optimistas que el estado consiguiera recortar 72.000 millones de gastos más el año que viene, es decir, que bajara de los 458 a 385. Con lo cual, los ingresos fueran 386 y los gastos 385. Pero un recorte de 72.000 millones más, quiero verlo yo como lo digiere la sociedad. Bueno, pues si hiciéramos eso, el estado habría conseguido tener un superávit de 1.000 millones y entonces en 960 años iguales que ese la deuda podría pagarse. ¿Os habéis quedado con la magnitud del problema? Es decir, si recortamos un 20% los gastos del estado el año que viene y no un año, sino todos los años de nuestra vida, de aquí en adelante en 960 años la deuda del estado estará pagada. Yo por suerte me voy a ir antes. Después me voy a morir. Pero, claro, ¿qué futuro estamos dejando a los que vengan detrás? Luego os voy a asustar más. Luego hablaremos del fondo de reserva de las pensiones o hablaré del fondo de garantía de depósitos. Hay un bar ahí enfrente por si alguno tiene que ir corriendo al baño que lo sepáis. No os asustéis mucho. Aunque acabaremos con soluciones, soluciones no convencionales. Bueno, pues dentro de esa deuda que os estoy explicando creo que es importante hablar de una partida importante de deuda. Una muy sencilla de entender. 60.000 millones de los 960.000 60.000 es la ayuda directa al sistema financiero español. Esos, así como los oís, 60.000 se han añadido a la deuda pública porque había que rescatar había que rescatar el sistema financiero. Por cierto, suelen decir que había que rescatarlo porque es la sangre que hace circular el sistema y que si se colapsa el sistema financiero entonces se paraliza la economía. Coño, o sea que es muy importante el sistema financiero. Sí, 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 sí. Es vital y hay que salvarlo. Bueno, vale. Bien, lo salvamos. Pero, ¿qué te parece si lo convertimos en público? Es decir, si tan importante es como lo es el agua o como lo es la sanidad o como lo es la educación hagamos una banca pública. O sea, no solamente ayudemos a salvarla. No, no, salvemosla del todo. Hagamosla pública. Porque está claro que habiendo sido privada no ha sido bien gestionada. Pues hagamos la pública con controles públicos y que se dedique a hacer circular la sangre de la economía. Si ya la había una banca pública ¿por qué ha desaparecido? Bueno, pues vamos a hablar de esa deuda. Esa parte de la deuda que proviene de la ayuda al sistema financiero. Lo peor es que creéis o habréis oído que son 60.000 millones y ahora lo siento os voy a acojonar. No han sido 60.000. Además de eso ha habido una conversión de participaciones preferentes en capital. El Estado tenía préstamos hechos a determinadas entidades financieras y como no los va a cobrar ha decidido tiene dos opciones. Una o reconozco que no los voy a cobrar y quedo fatal o digo que me convierto en accionista convierto el préstamo en inversión que tampoco lo voy a cobrar pero por lo menos digo que soy accionista que tengo unas acciones que no valen nada y así disimulo. Eso no lo consideran ayuda directa porque de momento pasa desapercibida. Se sabrá cuando se constate que esas acciones no valen nada. Pero es que hay otra cosa más hay otros 28.000 millones de los que no se han hablado son palabras todas muy raras yo os explicaré buenamente se llama esquema de protección de activos y esos 28.000 millones más además de los empezó por los 60 el que quiera que vaya sumando si no al final os haré yo la suma esos 28.000 millones en el esquema de protección de activos es que el Estado ha dicho a los bancos mira cuando una empresa gana dinero paga impuestos cuando una empresa pierde dinero no paga pero eso en Europa decían ya pero y si luego no ganan ese dinero no lo van a recuperar nunca y el Estado para darles más solvencia a esas entidades financieras ha dicho lo siguiente no esquema de protección de activos y dice si esos bancos no ganan dinero suficiente para aprovechar el ahorro fiscal al que tienen derecho por haber perdido si no ganan dinero y no pueden aprovecharse ese ahorro fiscal el Estado pondrá el dinero directamente es decir o se lo ahorran en impuestos o lo pondremos de momento no consta porque no consta que lo hayamos puesto pero todo banco que acabe no ganando dinero suficiente el Estado tendrá que inyectarse sus 28.000 porque ya ha firmado el esquema de protección de activos así que igual no lo estáis viendo hoy pero nos lo encontraremos en el camino bueno hay una solución que esos bancos ganen dinero y de eso se ocupa el propio Estado de legislar para favorecer que esas entidades financieras ganen dinero por cierto a costa de quién a costa de quién ganan dinero esas entidades financieras hay dos vías una o de los ciudadanos como usuarios o otra más sencilla de la que hablaremos después el Banco Central Europeo le presta dinero a los bancos al 0,25 y esos bancos le prestan dinero al Estado que está endeudado hasta las cejas al 3 ahora está fenomenal al 3% con lo cual las entidades financieras están ganando un 2,75% de interés sobre la cantidad de dinero que le tienen prestado al Estado así van a ganar dinero ese negocio también lo sé hacer yo el Banco Central Europeo me deja a mí al 0,25 tengo controlado quién me presta y tengo controlado a quién prestar y me llevo una diferencia de 275 puntos sobre 300.000 o 350.000 millones que hoy en día los bancos están dejando al Estado Español es que tiene cojones el Estado Español sanea a las entidades financieras y son las entidades financieras las que con el dinero que el Banco Central Europeo inyecta presta al Estado Español con lo cual probablemente acaben ganando dinero del cual no tributarán porque tienen el esquema de protección de activos y más vale que sea así porque si no ocurre el Estado se ha comprometido a inyectar los 28.000 millones adicionales no he terminado el Estado ha adquirido activos de entidades activos tóxicos basura inmobiliaria que tenían entidades financieras las ha adquirido el Estado por 71.000 millones más eso no consta como una ayuda porque aparentemente el Estado ha comprado eso porque le parecía una buena inversión y por tanto de momento hasta que no veamos a cuánto lo vende el Estado no sabemos si ha sido una buena o una mala inversión podéis leer entre líneas todos que si los bancos se lo han vendido y el Estado se lo ha comprado buena inversión no era no he terminado no he terminado por desgracia las entidades financieras han emitido deuda porque también están quebradas y se han endeudado con otros países o con acreedores cualesquiera pero como esos prestamistas de las entidades financieras no tenían confianza en que las entidades financieras se pudieran devolver el dinero el Estado ha avalado emisiones de deuda de las entidades financieras por otros 110.000 millones confiemos en que devuelvan el dinero pero si no lo devuelven el Estado está como avalista por otros 110.000 os vuelvo a recordar la cifra clave la deuda pública es de 960 y lo que voy sumando me voy a acercar a 400.000 millones adicionales no sé si sois conscientes de la magnitud de las cifras os voy a dar otra mala noticia hoy es sábado los bancos están cerrados por tanto espero que no haya una estampida ahora el fondo de garantía de depósitos lo siento os hablo como a adultos ni hay un fondo ni hay ninguna garantía ni creo que haya ningún depósito lo siento lo siento no me lo invento yo meteros en internet buscad la página del fondo de garantía de depósitos consultad el balance el que sepa un poquito pero si no ya os lo digo yo para ver el patrimonio de cualquier empresa hay que ir a mirar arriba a la derecha en el balance que tiene dos lados vosotros mirad arriba a la derecha me habéis visto que muevo esta mano porque ya mentalmente estoy girado arriba a la derecha y veréis que está quebrado significa que el fondo de garantía de depósitos no tiene ningunos depósitos con los que garantizar ningún fondo diréis hostia como os lo cuento no pasa nada el estado está avalando los 795 mil millones que debería tener el fondo de garantía de depósitos y si Mario Draghi tiene a bien pues harán billetes o no no lo sé con lo cual alguno dirá pues hago corriendo hacia mi banco hombre no en teoría imagino que salvo que quieran la revolución mañana mismo por la mañana intentarán que primero pierdan dinero los accionistas que es lo que deberían haber hecho desde un principio que luego pierdan dinero los bonistas o los obligacionistas es decir gente que compra con un poco de riesgo de hecho por eso los preferentistas les hacen perder porque aunque ellos no lo sabían y ahí lo que hay es una estafa ellos se convirtieron en accionistas y por tanto sí claro en ley les toca perder dinero lo que tienen que acudir es cómo yo compré ese producto y quién me engañó bueno no sé si os he asustado lo suficiente tengo un par de medidas más y os he hablado de una que para mí era muy dolorosa que era el funcionamiento del Banco Central Europeo vuelvo a explicarla porque luego cuando hablemos de las soluciones veréis que retomo esa opción el Banco Central Europeo es la patronal de los bancos europeos no es un organismo público por increíble que parezca no es un organismo público es decir el dueño de la máquina de hacer billetes no sois vosotros ni son los estados es la patronal de la banca y digamos que se decidió así para impedir que los gobiernos pudieran hacer un uso político de la máquina de hacer billetes coño pues vamos a repensarlo igual hay que hacer un uso político de la máquina de hacer billetes porque mientras no se haga ese uso político lo que se está haciendo es un uso económico privado que el Banco Central Europeo presta a entidades privadas al 025 para que las entidades privadas presten a los ciudadanos a vosotros al 3 bueno pues cambiemos las reglas del juego no es una solución convencional pero cambiemosla que el Banco Central Europeo preste dinero directamente a los estados ante la situación de emergencia en la que nos encontramos eso es una decisión política que habrá que tomar y habrá que tomarla naturalmente en Bruselas no aquí bueno todo lo que os acabo de contar ha sido articulado a través de varias palabras que ahora os comentaré para que os suenen pero como veréis están pensadas para que no entendáis una mierda están hechas adrede para que no lo entendáis a mí mismo me cuesta mucho rato leer y leer explicaciones para acabar entendiendo y poderlo traducir aquí pero esto se ha hecho a través del fondo de adquisición de activos financieros el FROP estoy diciendo segundo el FROP que es el fondo de reestructuración ordenada bancaria la SARE la sociedad de activos del secretal el ICO el tesoro público y el aval al fondo de garantía de depósitos y además ha intervenido desde Europa el MEDE el mecanismo son palabras muy vacías muy rimbombantes que al ciudadano no le traducen en su bolsillo lo que está significando y como no lo traducen os lo traduciré yo antes os diré que todo esto que se ha venido haciendo no ha resuelto el problema lo único que hacen es ganar tiempo y confían en que con los años el sector bancario vuelva a generar beneficios para sanear sus cuentas si lo hacen será a costa de los clientes los consumidores y los ciudadanos y si no lo hacen lo pagará el Estado o sea será a costa otra vez de los ciudadanos esos préstamos que le hizo el Banco Central Europeo a la banca saben que ha habido dos manguerazos le han llamado manguerazo a la banca ha habido dos momentos en que ha habido una inyección de dinero brutal desde el Banco Central Europeo bueno pues ese dinero no lo han devuelto y lo único que están haciendo es refinanciar exactamente igual que cuando una persona está entrampada en todas las tiendas y ya no sabe a qué carnicería ir y va cambiando de carnicería porque sabe que no puede pasar por delante de aquella porque si le ven le van a reclamar y a veces lo que hacen es con lo que cobran pagan el otro lado pero su deuda sigue creciendo crece a través del déficit y ya lo hemos comentado bueno pues traduzco las cifras que os he dado algunas de ellas para que las entendáis los 60.000 millones de ayuda directa son 1.200 euros por ciudadano es decir 1.200 1.200 1.200 no sé si lo consultaron pero 1.200 euros por cabeza y el que tenga hijos que sepa que le sale más caro a mi me sale por 3.600 esos son los 60.000 de ayuda directa pero es que los avales del estado al sector financiero son por otros 472.000 que si hay que finalmente hacerle frente son otros 10.000 euros por ciudadano vosotros habéis avalado cada uno con 10.000 euros de vuestro bolsillo a las entidades financieras diréis no yo no si tú sí pues a mi no me lo van a quitar porque yo no tengo ¿cómo que no te lo van a quitar? te lo van a quitar en prestaciones te lo van a quitar en recortes te lo van a quitar en la no pensión que no te pagarán te lo van a quitar en lo que tendrás que pagar además de medicamentos o de sanidad o de educación claro que te lo van a quitar y la garantía del fondo de garantía de depósitos que os hablaba y el esquema de protección de activos son otros 17.500 euros por ciudadano bueno pues ya llevo contados 27 unos 30.000 euros por ciudadano tenéis lo que os queda de vida para pagarlo bueno tomaroslo con calma un montón de años de miseria y lo siento os hablo como adultos os lo he dicho si queréis miento pero estos números que os estoy dando están todos sacados todos uno tras otro de páginas del estado del banco de españa de la intervención general del estado es decir del instituto nacional de estadística no he cogido un dato de nada que pueda ser controvertible o discutible cojo la información de las páginas oficiales bueno toda esta deuda a quien se debe esencialmente hay dos grandes bloques de acreedores uno las propias entidades financieras increíblemente esto es una pelota la deuda pública del estado los 960.000 se le deben unos 250.000 a entidades financieras españolas locales y unos 350.000 al extranjero cuando digo al extranjero puede ser entidades financieras de otros países o puede ser al FMI al BCE y a la Unión Europea es decir la troika la troika es el principal acreedor la troika es el principal acreedor y que ha hecho toda la vida un acreedor cuando te presta te pone condiciones y las ha puesto claro que ha puesto condiciones todas un montón un montón de condiciones diréis no no si España no ha necesitado el rescate no sé si dejar el micro ahora mismo si alguien cree que España no está rescatada de verdad renuncio claro que está rescatada os voy a dar dos datos clave cuando se modifica la constitución española el artículo 135 una noche de verano en una semana con el acuerdo de PP y PSOE ¿qué se modificó? el artículo 135 os invito a que cojáis una constitución vieja y os metáis en internet y cojáis el artículo en la nueva redacción y que vosotros no yo comparéis qué párrafos cambiaron cambiaron dos párrafos uno que suena bastante bien que dice que el Estado se compromete a no superar los niveles de déficit que se establezcan desde desde para un plan de estabilidad bien o sea joder me comprometo a no gastar mucho más de lo que recaude me parece hasta elegante vale bueno otra pregunta es ¿cómo lo hago? debería ser recaudando más de donde debo y no recortando gastos pero bueno se comprometieron a no gastar mucho más y eso hasta cierto punto hasta lo aplaudo me parece razonable en mi vida yo hago lo mismo pero cambiaron otro párrafo que no le dieron ninguna publicidad y ese era el auténtico párrafo que se nos imponía desde Europa dijeron o cambiáis esto o no se nos rescata y se cambió en una semana y a toda prisa le llaman la regla de oro la regla de oro para los acreedores por cierto y ese párrafo lo que dice es que la deuda y los intereses de la deuda gozarán de prioridad absoluta ante cualquier otra partida de gasto haz lo que te dé la gana pero la deuda me la pagas y los intereses también recorta de donde tengas que recortar no me toques los huevos págame la deuda págame los intereses y tus ciudadanos me dan igual y eso se cambió en la constitución española en una noche de verano sin enterarnos nosotros así que no pasa nada ya sabéis que no estáis eligiendo a vuestros representantes porque si me hubieran preguntado hubiera dicho coño vale hay que pagar la deuda sí pero hasta dónde cuánto tiene que llorar mi hijo para que yo cambie de opinión bueno si mi hijo llora que se joda si llora bastante que se aguante pero si se va a morir mi hijo me parece que le voy a decir al acreedor que espere como poco que espere y además luego llegaremos me voy a plantear qué parte de esa deuda es legítima porque igual hay una parte de la deuda que si me la miro bien no es una deuda que yo tengo que pagar así que cuando hablemos de las soluciones tocaremos el tema de la auditoría ciudadana de la deuda bueno pues nada esa fue una de las condiciones que impuso la troika pero puso otra cuando hubo lo que llamaron rescate al sector financiero que ahí por lo menos si utilizaron la palabra rescate yo estaba por suicidarme cuando oía Rajoy decir casi en plan chulito que el que había puesto condiciones había sido él de verdad que estaba por por llegarme hasta donde estaba y dar una patada a la pantalla de plasma no se la podía dar a él físicamente pero es que era insultante que dijera que las condiciones las ponía él las condiciones las podéis encontrar en internet se llama memorándum de entendimiento MOU en inglés memorándum of understanding lo sé pronunciar mejor memorándum of understanding y ese MOU ese memorándum de entendimiento os dice una tras otra todas las medidas políticas y económicas que se vienen tomando desde el rescate del sector financiero pero están redactadas están escritas y además con verbos como se exige la implantación de el Estado se obliga a leedlo por favor está traducido al castellano y entonces no es muy largo de leer son unas 15 páginas una tras otra y estamos obligados a cumplirlo salvo que tomemos soluciones no convencionales nos han dado más ideas en ese memorándum de entendimiento por supuesto nos hablan de imponer una fiscalidad a la vivienda en propiedad no va a tardar ya está aplicada una subida del IVA que estaba allí ya está aplicada una precarización del mercado de trabajo ya está y estaba allí todo lo que se ha ido aplicando lo podéis leer porque estaba allí y lo que os falte por venir lo podéis también ver porque está allí escrito en ese memorándum de entendimiento además hay unos compromisos del déficit al que el Estado va a llegar ¿os acordáis que hemos hablado de 380 y pico 452 que esto era un 18% en mi cálculo un 7% según la forma de calcularlo de ellos porque dividen entre otro número que no es el que cuenta no no pero es que el año que viene nos hemos comprometido a reducir el déficit y al siguiente a reducirlo sobre la reducción en teoría de aquí 3 años vamos a tener un déficit del 2 y pico eso significa recortar 50.000 millones más es decir que gastaremos unos 386 no recaudaremos unos 386 y gastaremos unos 400.000 pelados hay que recortar 50.000 millones de gasto pero ojo no solo de aquí 2 años sino de aquí 2 años y para los restos recortar 50.000 millones significa recortar una novena parte del gasto del Estado y ojo de los intereses no porque eso va lo primero pues ¿de dónde van a recortar? pues van a recortar de los parados que ya no hay ¿cómo que ya no hay parados? claro la gente cuando lleva ya 2 años y ya no tiene nada ya no va ni a sellar los que se mueren ya no están parados están muertos y los que se suicidan lo dije el otro día en la plaza del Castillo me tomaron una broma yo venía mirando desde siempre en el Instituto Nacional de Estadística el dato de suicidios lo han dejado de publicar ya sé que es contundente lo que digo lo han dejado de publicar claro los que se suicidan tampoco están ya en el paro y además no van a cobrar pensión es una elección es una decisión política y la tienen que tomar ellos o nosotros nos han dado más soluciones están en el morado de entendimiento hay más soluciones vended lo que tengáis privatizad servicios coño lo que tengas véndelo pero págame la deuda y los intereses vende a mí que me cuentas a mí que me cuentas de tus ciudadanos a mí que me cuentas es que no vas a privatizar la sanidad la privatizas me tienes que pagar la deuda lo pone el artículo 135 de la constitución lo modificasteis vosotros o no bueno pues si hemos llegado hasta aquí y hemos visto que seguir recortando para recortar el déficit es una locura una locura insoportable que la sociedad no va a aguantar sin una revuelta dejadme que ahora os hable la segunda parte de la presentación de otra deuda y yo pregunto esta parte la voy a leer más porque creo que si la leo despacio es muy contundente y no necesita mucha explicación y digo no teníamos previamente como Estado otras deudas pendientes con nuestro compromiso ecológico o con la equiparación de los salarios de las mujeres o no teníamos una deuda con las listas de espera de la salida pública o no teníamos una deuda con las listas de espera de la justicia o con los niveles de ayuda a la dependencia o con la construcción de un sistema de educación pública que garantice la igualdad de oportunidades o con la ayuda al desarrollo en el tercer mundo que nos comprometimos al 0,7% eso nos comprometimos también y eso que pasa eso ya no hay que cumplirlo o con el compromiso de unas pensiones y una vivienda digna y el derecho al trabajo en definitiva con el compromiso al cumplimiento de la declaración universal de los derechos humanos de 1948 es que eso es de antes es que eso no se había cumplido del todo cuando llegó esta otra deuda y yo pregunto si tengo dos deudas ¿cuál es de pagar antes? si es por tiempo la que lleva más tiempo pendiente y si es por justa no me cabe ninguna duda pero nuestros políticos han elegido pagar la otra ¿qué dice la declaración universal de los derechos humanos? perdonadme que recorté tres párrafos además del preámbulo está bien leerlos es muy cortito leer los derechos humanos muy cortito pero cada frase es una contundencia extraordinaria y os leo del preámbulo dice en base a que el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables constituyen el fundamento de la libertad de la justicia y de la paz en el mundo en base a que la desatención y el desprecio de los derechos humanos ha llevado a actos de barbarie que remueven la conciencia de la humanidad y que la llegada de un mundo donde los seres humanos disfrutarán de libertad de palabra de pensamiento y serán liberados del miedo y de la miseria ha sido proclamado como la aspiración más alta de la humanidad yo añado la más alta la más urgente y en base a que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que los humanos no sean empujados como último recurso a la revuelta contra la tiranía y la opresión y en el artículo 1 dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos tienen razón y conciencia y han de comportarse entre ellos con espíritu de fraternidad y el artículo 4 dice nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre la esclavitud y el tráfico de esclavos son prohibidos en todas sus formas y ahora voy a haceros una reflexión ¿no creéis que conocéis formas de esclavitud modernas consentidas y aceptadas? ¿qué vida es la de una persona que solo le queda una miseria de dinero para comer y para dormir y al día siguiente a trabajar? es que ahora hay pobres con empleo hay gente que tiene trabajo y es pobre es un nuevo grado de pobreza antes se entendía que podía ser muy pobre el que no tenía trabajo pero es que ahora hay pobres con trabajo eso es una forma de esclavitud es más lo que no quiero es que tengas que comer en la cantina de la empresa búscate la vida en un McDonald's y vuelve mañana a trabajar lleno de energía sigo con otras deudas pendientes no teníamos previamente como Estado otras deudas pendientes como los artículos 10 hasta el 29 de derechos fundamentales de la constitución española el problema es que no nos levantamos de la cama para leernos la constitución española no es que yo esté muy de acuerdo pero de momento es la que tenemos se podría modificar sin duda pero es la que hay y yo digo coño y eso no hay que cumplirlo esos derechos del 10 al 29 hablan de dignidad y yo creo que la dignidad de muchas personas está siendo pisoteada no sé la dignidad de las personas que no tienen la ayuda a la ley de la dependencia o la dignidad de las personas que cobran salarios miserables que no tienen para vivir o que tienen que compartir el peso entre 4 y entre 5 hablan de dignidad hablan de igualdad hablan de libertad ideológica y de religiosa hablan de seguridad de honor de intimidad de inviolabilidad del domicilio ¿de qué domicilio me estás hablando si me has desahuciado? eso está en la constitución y esos derechos estaban desde antes hay libertad de reunión de tutela judicial de educación obligatoria y gratuita y lo están pisoteando también leo más derechos ¿no teníamos previamente como Estado otras deudas pendientes como los artículos 30 al 38 de los derechos y deberes de los ciudadanos de la constitución española? del 30 al 38 hablan de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia ¿qué pasa con los parísos fiscales? ¿qué pasa con la SICAF? ¿qué pasa con la evasión y la ilusión fiscal? ¿qué pasa con la precarización? volvemos a pisotear un montón de artículos de la constitución y el último bloque que quiero comentar no teníamos previamente como Estado otras deudas pendientes como los artículos 39 al 52 de los principios rectores de la política social y económica de la constitución española dicen los poderes públicos aseguran la protección social económica y jurídica de la familia ¿creéis que los poderes públicos aseguran como aseguran esa deuda la protección social económica y jurídica de la familia? o el 40 que dice de manera especial realizarán una política orientada hacia la plena ocupación ¿esto no es un compromiso? ¿esto no es una deuda? ¿esta no hay que pagarla? y el 41 que dice los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes en las situaciones de necesidad especialmente en caso de falta de trabajo y ahora a la gente que no tiene trabajo les quitan la tarjeta sanitaria y el 44 que dice los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todo el mundo tiene derecho y han subido el IVA y el 45 ¿todo el mundo tiene derecho a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo? es decir hay tantos artículos de la constitución que han sido pisoteados que yo me pregunto ¿y esta deuda? ¿y esta deuda no estaba de antes? esta deuda es ilegítima la deuda económica que hemos contraído ¿qué es una deuda ilegítima? ya estoy terminando ahora llegamos a las soluciones ¿qué es una deuda ilegítima? está definido en Naciones Unidas una deuda ilegítima es toda aquella que vulnera los derechos humanos los acabo de leer ¿creéis que la deuda ilegítima que hemos contraído está permitiendo que se vulneren los derechos humanos aquí en España? dice es toda aquella que vulnera los derechos humanos sociales económicos culturales y medioambientales de gran parte de la población en favor de los intereses de una minoría ¿no es así esta deuda? su impago no obedece a cuestiones legales sino al carácter injusto y moralmente ilegítimo de una deuda que genera grandes desigualdades y va en contra del bien común esto es una deuda ilegítima y la deuda que hemos contraído una buena parte especialmente aquella que proviene de la ayuda al sector financiero es ilegítima el origen de la deuda privada de las instituciones financieras que os he comentado fue una especulación financiera inmobiliaria que por cierto endeudó a las personas con dos salarios durante 30 años nos invitaron a comprar un piso que para pagarlo había que estar 30 años trabajando dos personas y entregando un tercio del sueldo mi padre con seis hijos compró un piso en 15 años pagando intereses del 18% ¿a quién beneficiaba que los precios de los pisos subieran y hasta dónde podían subir? podían subir hasta el límite humano laboral ¿tú cuánto puedes trabajar? yo 30 años y tu pareja otros 30 ¿vale? pues los pisos pueden subir hasta el salario de dos personas 30 años y no se os ocurra pelearos no me jodáis que yo soy el acreedor el programa del PP hablaba de ni un euro para la banca esto lo podéis ver en internet seguro que lo dijeron lo han incumplido en todos los aspectos ¿os acordáis del contrato social con el que empezábamos esta charla? pues lo han incumplido luego si tú incumples ¿por qué yo estoy obligado a cumplir? ¿eso no tiene repercusiones? ¿cumplisteis vuestro contrato? y ahora volvía si tan necesario era ayudar al sistema financiero ¿por qué no montamos una banca pública? igual que tiene que haber una sanidad pública una educación pública y un control público de los sectores de energía y transporte no son sectores estratégicos hagamos los públicos dejemos que sea la ciudadanía quien el interés del bien común los controle y los gobierne no se me ocurre una mejor manera de asegurar un buen funcionamiento del sistema financiero y ahora os planteo las soluciones para terminar que seguro que José me está mirando mal porque me he extendido y él me limita mucho el tiempo no te voy a votar bueno pues voy a hablaros de las soluciones por supuesto soluciones no convencionales sé que os van a chirriar y vais a decir sí hombre esto es imposible pues es imposible es imposible salvo que cambiemos lo primero que todo la actitud la primera solución pasa por informar a la ciudadanía y en eso estoy creación de una conciencia colectiva activa y empoderamiento a nivel individual local estatal y global aunque yo yo sea muy bueno explicando y aunque os convenza a todos aunque convenza todo Tudela aunque convenza todo Navarra aunque convenza todo el estado español no lo voy a conseguir porque entre otras he de luchar contra los paroles fiscales y los paroles fiscales no dependen de mí es más estoy deseando que Estados Unidos llegue a la bancarrota como llegó en enero y que no lleguen a ningún acuerdo republicanos y demócratas porque si Estados Unidos se encuentra quebrado probablemente ellos sí pueden acabar con los paroles fiscales la otra opción es que lo hacen ellos o lo hace la ciudadanía es decir espero que ocupe Wall Street y un levantamiento en Grecia y en Francia ahora que la mitad de los representantes socialistas se han vuelto contra las propias decisiones del nuevo gobierno francés es decir que sea la ciudadanía la que imponga soluciones vergonzosas que siguen permitiéndose la existencia de un paroles o fiscal es un insulto a la humanidad es un sitio donde tú puedes tener tu dinero sin que nadie sepa de quién es y da igual como lo hayas conseguido pero que estamos consintiendo si os hablo de los paroles fiscales os asustaréis pero el primer punto es que os concienciéis por tanto José Radice que me va a votar se enfadan conmigo yo no os voy a pedir el voto me da igual que votéis a Podemos absolutamente igual a cambio os pido una cosa que esto que os he contado hoy lo contéis a cinco personas más y luego votad lo que os dé la gana espero que no votéis a PP y a PSOE pero cualquier voto contra la Troika y cualquier voto que sirva para que la ciudadanía se empoderice y tome acción de control sobre las decisiones que están tomando me vale que votáis a Podemos encantado que no votéis a Podemos me da igual pero contadlo de verdad no tengo ningún interés personal en que sea Podemos la opción que lo resuelva somos diferentes y desde luego venimos como un aire fresco que no estaba antes no tenemos obediencia debida al partido yo hace 60 días no sabía que Podemos existía y hoy estoy aquí y estoy aquí única y exclusivamente con la intención de explicarle a la gente dónde estamos espero que reaccionéis pero si cuando acabemos esto volvéis al Candy Crush Saga no habré conseguido nada segunda solución no convencional la eliminación de la concentración en pocos grupos empresariales de los medios de comunicación ¿por qué digo esto? porque los medios de comunicación son absolutamente relevantes controlan la opinión pública y si solo leemos lo que se publica estamos muy desinformados por suerte existe internet moveros por internet intentar informaros ser alternativos buscad otras formas de informaros porque están muy controlados están en muy pocas manos y acaban siendo si miráis de quién es cada medio de comunicación acaban siendo todos propiedad de alguna de las entidades financieras que naturalmente tienen muchísimo interés en que todo esto no se sepa con deciros que a Pedro J. Ramírez lo han votado de su periódico tercera solución creación de una banca pública ya la he explicado no era tan importante no era la sangre que hacía circular el dinero y que era fundamental para el sostenimiento de una economía hagámosla pública auditoría ciudadana de la deuda e impago selectivo y mora selectiva yo no digo que haya que impagarla toda habrá deuda que habrá que pagar pero habrá deuda que seguro que no hay que pagar y alguna se pagará pero más tarde ¿por qué más tarde? porque tengo a los niños llorando y entre a mis hijos muertos de hambre o la deuda que tengo con un acreedor que necesita eso solamente porque especuló y me prestó al 6,5% porque era muy buen interés porque me cobraba una prima de riesgo le diré coño ¿te acuerdas que me cobrabas una prima de riesgo? ¿te acuerdas que me cobrabas una prima? ¿que me cobrabas más porque era muy arriesgado prestarme a mí? ¿no le llamabas prima de riesgo? tenía razón campeón tenía riesgo y ahora te vas a esperar porque antes a mi hijo claro tenía riesgo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que me cobrabas la prima de riesgo? tenía riesgo no riesgo no quiero que tenga cámbiame la constitución y cúmpleme el modano de entendimiento no jodas entonces no tienes riesgo entonces cóbrame al uno más soluciones modificación inmediata de los estatutos del Banco Central Europeo para que preste directamente a los estados y deje de tener como función principal el control de la inflación en el 2% os explicaré por qué tienen una obsesión con controlar la inflación en el 2% ni más ni menos del 2% cuando la inflación es mayor del 2% el acreedor sale perjudicado porque si me deja 100 y me cobra 3 de intereses y yo le devuelvo 103 al cabo de un año pero la inflación ha sido del 5% se encuentra que al cabo de un año lo que yo le he devuelto no le sirve para comprar ni siquiera lo mismo que se podía haber comprado hace un año porque le ha subido el precio es decir la inflación en realidad no es un problema para la ciudadanía porque si te suben el salario y te suben el coste de los productos en la misma proporción a ti te deja igual el problema es para el acreedor el acreedor la troika no quiere que la inflación se descontrole me diréis bueno entonces estarán a favor de la inflación negativa lo que llaman deflación tampoco porque si hay deflación el problema es que la deuda es impagable es decir una inflación del 2% es lo justo para que me puedas pagar todo y los intereses me sean rentables ni más ni menos por eso el Banco Central Europeo en sus estatutos tiene como condición priorizar el control de la inflación bueno pero ¿de qué estamos hablando? el Banco Central Europeo debería ser una institución europea a servicio de los ciudadanos europeos cuya prioridad debería ser primero que todo procurar el bienestar de los ciudadanos si las instituciones públicas sirven para servir a la gente que vive de ellas no tiene que ser un interés de los acreedores es un interés de los ciudadanos por tanto modificación inmediata de sus estatutos eliminación radical e inmediata de los paraísos fiscales voy más allá confiscación de las cuentas numeradas hasta su adecuada identificación de los titulares es más no quiero coger el dinero sin más quiero que vengan y se identifiquen y le preguntaré ¿cómo ha conseguido ese dinero? si ese dinero tiene un origen ilegal inmoral o tráfico de droga o tráfico de armas o corrupción política primero 30 años en la cárcel y cuando salgas vuelves a pasar por aquí a ver si queda algo de lo tuyo y regularización con sanciones fiscales y penales del dinero allí depositado hay más soluciones no convencionales el cobro de impuestos a las empresas que operen en distintos países debe hacerse en proporción a la facturación no se puede cobrar impuestos a las empresas en proporción a los beneficios estáis con el lirio en la mano yo he trabajado en una multinacional en Alstom y lo que ocurre es que lo que gana Alstom en España al acabar el año llegaban tres facturas desde Alstom, Francia ¿de qué importe? eran tres facturas exactamente por el importe de los beneficios que había habido Alstom en España con lo cual el beneficio final de Alstom en España era cero ¿qué paga Alstom en España? el 30% de cero joder cero no había caído con lo cual ya el beneficio está en Francia pero desde Francia luego le viene una factura desde Alstom Luxemburgo y al final se tributa donde le da la gana las multinacionales te hacen la guerra a través de la transferencia de beneficios dejemos de cobrar impuestos sobre los beneficios cobremos impuestos sobre la facturación todo lo que venda McDonald's en España tributará en España me da igual que tengas beneficio o no corre de tu cuenta si no tienes beneficio tiras del país ya lo tendrás pero tributáis en todos los sitios por la facturación o por el número de empleados porque los beneficios se ha probado que no es un buen método para cobrar impuestos fiscales por cierto ¿os acordáis que teníamos un problema de recaudación? desde el 2007 hasta hoy la recaudación del impuesto de sociedades ha caído a la mitad pero la actividad del país no ha caído a la mitad con lo cual no tendría que haber caído tanto por cierto el IRPF ha caído un 4% la recaudación por IRPF es decir que no es bueno y con la cantidad de gente que no trabaja ¿por qué ha disminuido exageradamente el impuesto de sociedades y no ha disminuido el impuesto de la renta? porque yo no puedo amanecer al Estado con decirle como hace Depardieu si me cobras más de impuestos me iré a otro país los ciudadanos estamos presos del Estado en el que hemos nacido y aquí vivimos salvo que seamos aventureros como nuestros jóvenes y se vayan a la aventura de irse a otro país por una experiencia personal como dice la Ministra creo que me entendéis todos la ironía las empresas se van a donde haga falta para pagar menos impuestos si se lo permitimos más soluciones no convencionales una estricta regulación y control de los movimientos especulativos de capital a nivel mundial el dinero que se mueve alejado de la economía productiva en el mundo a día de hoy es 80 veces el dinero que responde a movimientos de la economía productiva es decir por cada euro que se mueve comprando o vendiendo algo que físicamente se transporta se mueven 80 euros en dinero que no hace nada que va y viene bueno pues no pasa nada yo te entiendo te quieres te gustas me gustas se puede limitar pero si no lo limito por lo menos se regula se controla y naturalmente se establece lo que se llama la tasa Tobin que es un impuesto al movimiento financiero al movimiento que no crea empleo al movimiento que lo único que hace es llevarse el dinero de un sitio para otro para acabar en un pariso fiscal y no tributar y quien no tributa no contribuye al sostenimiento del estado de bienestar os están robando el estado de bienestar delante de vuestros ojos hay más soluciones supresión en 15 días de los billetes de 500 euros estoy diciéndolo en serio no sé los que tenéis ahí en el bolsillo vosotros pero yo no tengo ninguno y doy 15 días para cambiar todos los billetes de 500 euros por otros amarillos 15 por cierto lo digo hoy que es sábado con lo cual el lunes ya han pasado dos jódete si tienes muchos espabila pero naturalmente al lado del tío de la ventanilla que te los va a cambiar por los amarillos habrá un inspector de hacienda tomando nota ¿cuántos cambias tú? deja de ver tus declaraciones de la renta de los últimos 5 años y explícame cómo es que tienes esa barbaridad de dinero en billetes de 500 euros la mitad de los billetes de 500 euros de la Unión Europea están en España y no están en las entidades financieras están en cajas fuertes preguntad en Fichet cuántas cajas fuertes vendieron durante el boom inmobiliario coño ¿por qué lo consentimos? ese dinero no ha tributado si tributase serían 60 o 70 mil millones más al año de recaudación ya no hay déficit sí que hay soluciones no convencionales subir un 1% el IVA es cargar al que tienes prisionero al ciudadano de a pie hay más soluciones un aumento de la plantilla de inspectores fiscales hablo de duplicarla o de triplicarla me da igual un inspector fiscal me cuesta 70 mil euros al año estoy seguro que si pongo un tío todo el año a buscar dinero en un año me lo consigue naturalmente yo le indicaría rápidamente dónde tienen que empezar a buscar hoy por hoy hay un 17 o un 25% de la economía sumergida y eso significaría aumentar un 17 o un 25% la recaudación de impuestos he vuelto a acabar con el déficit de hecho ahora ya tengo superávit entre eso y los billetes de 500 euros inversión en la administración de justicia para acelerar las causas especialmente las de corrupción no puede ser que se demoren 10 años tienen la sensación de impunidad y mientras haya sensación de impunidad otro día había una fotografía del parlamento valenciano donde en una sola foto sacaban 25 personas y 17 estaban imputadas y siguen allí y hasta que no les juguen de aquí 10 años pues ya entonces ya veremos si eso endurecimiento de las penas por corrupción un plan inmediato de rescate ciudadano esto es prioritario con un 25% de la población en riesgo de pobreza precariedad laboral inmigración de jóvenes 55% de parados con la prestación por desempleo agotada pero que se creen que es eso más de la mitad de los parados ya no tienen ningún tipo de ayuda que están esperando la revolución llegará pero como dije el otro día en Francia se habla de la revolución de 1789 pero a mi profesora de historia me explicó muy bien que lo importante no fue el 14 de julio de 1789 fueron los 20 años anteriores de hambruna que acabaron llevando en que un día la gente no pudo más y yo tengo una frase dice cuando un bosque arde la gente se preocupa que lo ha hecho arder buscan la cerilla no, no cuando un bosque arde es porque está seco y cuando está seco da igual que sea una cerilla un vidrio roto un fuego mal apagado es que estaba seco el bosque estaba deseando arder yo espero que no lleguemos hasta ahí España ha bajado del puesto octavo al decimocuarto en Producto Interior Bruto aumentan los afiliados a la seguridad social pero baja la recaudación lo que os decía aumentan los afiliados dicen que están aumentando pero la recaudación baja naturalmente son todos salarios precarios todo el mundo sabe que tipo de contación se está ofreciendo la seguridad social se come el fondo de reservas os he dicho que os hablaría un segundo de eso pero ojalá las hubiera dicen que ahora quedan unos 50.000 millones en el fondo de reservas por cierto se lo va comiendo de 10.000 en 10.000 en 5 años ya no habrá fondo de reserva y por cierto los jóvenes se están marchando a trabajar fuera los que están aquí hay poco trabajo y la curva poblacional si la veis os vais a asustar no sé quién va a mantener nuestras pensiones pero os digo más tampoco hay que preocuparse porque el dinero ya no está ¿dónde está todo el dinero de la seguridad social de fondo de reserva? invertido en deuda pública española con lo cual si el Estado debe 960.000 y cada año lo que consigue sirve para seguir respirando obviamente no tiene en ningún sitio los 50.000 de la seguridad social los tiene gastados también no están en una cajita como esa hucha que tenemos nosotros allí voy a las últimas soluciones limitación al patrimonio de una persona o grupo familiar aparecer en la revista Forbes es aparecer en una lista de indignidad humana ¿qué hace un tío en la revista Forbes siendo el número uno o el número dos de la revista Forbes? si tú no puedes gastar ese dinero ni en esta vida ni en mil vidas más eres un desgraciado es decir eres la persona más repulsiva del planeta cuanto más arriba estés de la revista Forbes cuanto más rico eres más avergonzado deberías sentirte saber que tú estás tan arriba y hay tantísima gente en el planeta muriéndose te tiene que avergonzar todas las mañanas tendrías que mirar al espejo y romperlo y decir quiero salir de esa lista de manera inmediata no es ninguna revista de honor y el día que esa gente lo entienda probablemente el país habrá acabado leí ayer una frase que decía no se puede ser millonario e inocente a la vez cuando Amancio Ortega ha aumentado el año pasado su riqueza a ver yo decía otro día en la frase del castillo yo me considero un tipo bastante listo pero pongamos que Amancio Ortega sea 100 veces más listo que yo y soy bastante currela voy a poner que Amancio Ortega sea 100 veces más trabajador que yo que no sé cómo lo puede ser porque no sé si le da el día pero bien significa que debería tener 10.000 veces más dinero que yo pero tiene 100 millones de veces más dinero que yo el resto de veces de más dinero que yo que tiene ese dinero no lo ha podido ganar ni por muy listo ni por muy trabajador solo lo puede ganar a base de explotar a otras personas de joderle la vida a otras personas Amancio Ortega el año que viene intenta en vez de estar el tercero intenta estar el octavo súbele 100 euros a cada dependiente de Zara harás muy felices a un montón de personas incluso permitirás que alguna de ellas se anime a casarse y a tener hijos y tú habrás bajado del tercero al octavo puesto si tu vida no habrá cambiado podrás gastar lo mismo porque no tienes más que una cabeza una boca un pito y un culo no te sirve el resto del dinero bueno pues ya terminando un cambio de modelo productivo orientado a la economía real al servicio de las personas y no del capital asumiendo los límites materiales del planeta esto me lleva a que cuando dicen que estamos creciendo un 0,4% lo venía discutiendo con José Rene Coche a mí me da igual el crecimiento si yo quiero que no crezcamos si es que el planeta no puede crecer os imagináis que en China y en India tuvieran un nivel de consumo como tienen en Estados Unidos el planeta lo hemos reventado el planeta no es sostenible con crecimiento si no se trata de crecer se trata de repartir las soluciones claro que existen no es crecer un 0,4% no se trata de repartir la solución pasa una y otra vez por repartir por eso yo solo no puedo necesitamos que la ciudadanía se empoderice tome conciencia explique esto que hemos contado aquí hoy lo haga saber a más gente y cuando seamos una masa crítica cuando seamos suficientes creo que entonces estaremos un poquito más cerca conciencia